hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo ocultar un álbum de fotos en facebook comencemos facebook es la red social número uno hoy en día millones de personas suben fotos comparten memes e inclusive hacen amistades y romances a través de ella pero a pesar de que nos permite hacer muchas cosas a veces no queremos compartir todo en facebook o por lo menos no todo con todas las personas puede ser el caso de los álbumes de facebook este puede ser el caso de los álbumes de facebook por ejemplo a veces podemos tener fotos privadas que nada más queremos compartirla con nuestra pareja o con determinado grupo de amigos si este es el caso y no sabes cómo modificar la privacidad para ocultar tus álbumes de facebook hoy te enseñaremos cómo se hace lo primero que debes hacer es entrar a facebook iniciando sesión luego irte a la parte de fotos y posteriormente debes ubicar el álbum que quieres privatizar ok vamos a hacerlo de forma interactiva vamos a irnos aquí a facebook a mi cuenta para ponerlo en práctica una vez que estamos en la cuenta sencillamente nos vamos a la parte de perfil y aquí en perfil vamos a buscar la parte de fotos ok esto lo puede hacer también desde el ordenador buscamos la parte de álbumes y ya aquí en álbum vamos a buscar cualquier algo ok vamos a tomar este por ejemplo fíjense este álbum tiene varias fotografías y lo quiero poner privado si lo voy a hacer entonces me voy a los tres punticos que se ven aquí arribita ok y aquí aparece una opción que dice editar le damos a la parte de edición y ahora noten cómo aparecen una serie de opciones miren que aquí dice amigos ok aquí donde dice amigos le vamos a dar encima y ahora aparece varias opciones más público amigos amigos excepto e incluso hay otras opciones que se pueden desplegar aquí es donde vamos a decidir qué tanto vamos a ocultar nuestro álbum si queremos solamente verlos nosotros le damos a esta opción que dice solo yo hay más nadie lo va a poder ver si no obviamente el titular de la cuenta de facebook si por el contrario queremos que todos los vean pero que quizás no lo vea nuestro hermano o nuestra mamá le damos aquí donde dice amigos excepto yo y si queremos que nada más lo vean dos o tres personas le damos aquí donde dice amigos en concreto aquí vas a seleccionar quienes pueden verlo ok si por el contrario quieres que todo el mundo lo vea en internet le das a donde dice público pero en este caso como lo queremos poner personal le damos donde dice solo yo ok le damos nuevamente hacia atrás y fíjense que ahora el candadito marca la opción personal ok dice solo yo le damos aquí donde dice cerrar y listo ya se efectúa el cambio de todos modos si quieren reversar lo que hicieron vuelven a darle a los tres punticos le dan a donde dice editar y nuevamente entran en el candado y lo vuelven a cambiar a la parte original en la que estaba situado en este caso lo vamos a colocar nuevamente para que todos mis amigos puedan verlo ok así de fácil es que ustedes puedan cambiar la privacidad de un álbum en facebook y donde lo aprendieron aquí en mira cómo hacerlo por eso les pedimos que nos apoyes con un like y que se suscriban a nuestro canal de youtube ahora que ya lo saben sigan pegados a nuestra página mira como hacerlo puntocom te esperamos